Hola, mi nombre es Daniel Blanqueto, soy de la Ciudad de México y tengo 20 años. Daniel, estás a punto de hacer tu audición para La Voz y estás muy bien acompañado. Quiero que me presentes, por favor, a tu porra del día de hoy. Mira, ella es mi mamá, se llama Libertad, mi abuelito se llama Daniel y mi abuelita se llama Maro. ¿Y en qué momento se dio cuenta del talento de su hijo? Híjole, bien pequeñito. Dani, en preescolar 3, ya cantaba con la Miss y su guitarrita, yo no haría cheat. Su primer encuentro con la música yo creo que fue ese y después en un viaje, en un camión, se paró adelante, todos cantaban. Y él, bien chiquitito, me decía, mamá, me ayudas. Entonces, él se paraba adelante y yo me paraba atrás y les doblaba la canción. Pues todo el éxito del mundo y te vamos a estar apoyando. Muchísimas gracias. Te va a ir muy bien. En algún momento he tenido limitaciones por mi apariencia física. Sin embargo, he seguido luchando por cumplir mis sueños, por cumplir mi meta. Las cosas no deberían de tener un género. Entonces, ese es mi punto, eso es lo que yo quiero demostrar aquí. Para mí la voz es una oportunidad de demostrar mi arte. Voy a dejarlo todo, o sea, porque es mi única oportunidad y la tengo que aprovechar y no quiero desperdiciarla. A todas esas personas que en algún momento me dijeron que no, lo único que tengo que decirles es gracias y que sí se pudo. Solamente tú Solo amor y tú Aunque a veces solo en lágrimas te tengo A pesar del alma cuando muere adentro Y jamás se acaba el pensamiento Y me faltas tanto todo el tiempo Solamente tú Solo amor y tú Cómo dueles cada día Cómo alcanzo esa emoción Que siempre llevas escondidas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Cómo puedo cambiar este encierro que inventas Tan solo de cosas perdidas Dónde está la vida 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 Mucho problema No lograste sostener la nota prácticamente nunca O sea, cuando pegabas la nota Ya te ibas No te quedabas ahí Eso en esta instancia del programa Y tomando en cuenta que este programa Se basa en escuchar voces sin mirar Es muy complicado dar vueltas cuando encontramos tantos accidentes en un minuto y medio De todas maneras te animo a concentrarte cuando estás cantando en mantener la nota ¿Ok? Muchas gracias No sé maestro qué siente Pero sentí también que estaba gritando mucho Sí, claro Desaforado Estaba como que querías sacar la voz y te faltó como terminar la nota Como ¿Dónde está la vida? Te faltó ¿Dónde está la vida? Como el vibrato del final, el sentimiento Yo sentí que estabas tratando de sacar tu voz Pero te faltó como el sentimiento No te desanimes Es simplemente Yo te voy a dar un abrazo Disciplina Es simplemente trabajo Es simplemente tener ganas No te desanimes No se me desanime Hay que seguir trabajando Para eso son esas audiciones Y cuando tenga y venga la oportunidad otra vez Porque si queremos verte otra vez Este, ya prepárate y toma la No tomes a la ligera estos 90 segundos Porque son 90 segundos que tienes Para presentarte para siempre Entonces, tienes que cantar la canción como si fuera tu última vez que ibas a cantar Entonces, para la próxima Prepárate, sigue adelante Y aquí te esperamos para la próxima Gracias Muchas gracias Gracias Hasta pronto Mi amor, todo está bien Todo está bien No es tu género, pero lo hiciste Yo sé Yo soy tu mamá Yo soy animal, hijo Animal Animal